¿Qué gané? ¿Un trofeo? ¡Suscríbete al canal! 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 No hay aire, que cosas hay. Acaba de estar. Ah mira acá hay un cajón. Acá hay un cajón. Acá hay acá. No hay nada o sin nada? ¿Quién es? ¿Estás bien en aquí, madre? Tal vez se quédate por la fuego. Estoy bien, gracias. Gracias. Ok. ¿Qué está haciendo? Así que un caballito, una rueda, una muñeca. ¿Qué hay acá? Oh, mi error. ¿Se la empuje? ¿Qué es eso que hay acá? ¿Qué hay por acá? Y por aquí, ¿qué hay más en fondo? Un serrucho, unos martillos, una piedra para limar y apilar cuchillos. Un picante puede todas las piernas. No puedo. Todo está bien. ¿Tu突idos por ahí, Cap? Un alternativesientos. Listo, pero nosotros podré que he llegue paso a ser un whisky. Ahí está bien. No estoy mal. ¿Puedo? Está bien rápido ¿CDCs? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no tiene por qué no, marco chino esmerado. No, 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 no. Se habla como un borracho esta lucha. Los caballos, los caballos. Un caballo muy bonito, un caballo prechochonga como diría un amigo mío. Un caballo prechochonga. ¿Qué hay en cuanto? En cuanto a lo que puedo decir, los únicos que hay aquí son los hombres. Debería estar así. ¿Tienes bien? Claro. Escucha, sé que no piensas de mis ideas recientemente, pero esto es el correcto. Bien. ¿Qué? ¿Tienes bien? Sabes que tengo mi mejor. Me aprendí hace mucho tiempo que te haces a llamar a Driscoll. Espera por él, y los que te amas se mueren. Este descanso entre tú y él, debe ser colocado al respecto, de una manera o otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Ya, pues ¡Suscríbete! ¿Quién está hablando? No parece muy feliz. No. ¿Están leaving? Parece que sí. ¿Deberíamos ir a los traer? No. ¿Cone puede esperar? Lo mejor para salir de ahí. Hasta aquí porque Ya llevamos 17 minutos No vamos a hacer tantos videos tan largos De pronto, alguna vez, pero Estoy hasta aquí ¿Cómo les ha parecido? Comenten, digan Yo pensé que era Otro personaje, es Arthur Lógicamente Es la segunda parte del juego, pero es como Antes de lo que sucedió Con todo lo De John Marston, Jack Marston Abigail Todo lo del primero Me hubiera gustado que hubiera sido el personaje de Arthur Que no fuera De antes, sino que después Si fuera una pandilla nueva Me gustó el personaje, me gustan las gráficas, pero me hubiera gustado Que no metieran anteriores Cosas del primer juego, pero bueno, no importa Rockstar Games Siempre nos sorprende y de pronto En el futuro sacarán otro Con otra historia totalmente diferente Ojalá Que no tenga que ver con el pasado Y que sea con Lo que uno Piensa que sean Un poco más ¿Cómo se dice? Sin lo anterior, pero bueno No importa y me enrede Pero algunos me entienden Listo ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice?